Las patatas fritas con sabor a jamón tienen los días contados, o al menos, tal y como las hemos estado comiendo hasta ahora. La Unión Europea acaba de aprobar la prohibición de varios aditivos artificiales que pueden provocar cáncer o enfermedades hereditarias. En noviembre de 2023, un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria constató que los humos artificiales, la alternativa al ahumado tradicional que encontramos en algunos productos tienen elevados niveles de genotoxicidad, la capacidad de un producto químico de dañar el material genético de las células. Esta prohibición no afectará solo a las patatas de bolsa con sabor a jamón, también a sopas, a salsas como la barbacoa, bebidas, helados y productos de repostería. Como esta normativa afecta a la formulación de un buen número de productos, la EFSA ha dado un plazo de 5 años para que estos compuestos se eliminen completamente. Eso sí, la prohibición no afecta a los alimentos que se ahuman con el método tradicional, por lo que podremos seguir encontrando en tiendas productos como el salmón ahumado o el queso de azabal.